de la mañana, 44 minutos, una manizalita muy joven, muy bonita, pero sobre todo muy talentosa, es la nueva cara de Musine, del programa de las tardes en Teleantioquia, y está con nosotros Mónica Parra, quien hoy comienza justamente en Musine. Mónica, bienvenida, hoy arrancamos entonces una nueva temporada de Musine. ¿De dónde viene Mónica Parra? ¿Cómo llegó a Musine? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Y hola a todos. Bueno, sí, soy de Manizales, he estudiado Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Manizales, ya terminé materias. ¿Y cómo llegué a Musine? Bueno, el canal hizo una convocatoria abierta a través de su página de internet, a través de, digamos, muchos medios. Yo me enteré de la convocatoria, presenté mi hoja de vida, y me presenté al casting junto con otras 76 aspirantes, y bueno, fui la seleccionada. Perfecto, desde hoy vas a estar en compañía de Jonathan en ese espacio de las tardes que le ofrece música a todos los televidentes, y en un programa que está muy posicionado en Medellín, en el departamento y en el país. ¿Cuál es el reto que tiene Mónica ahora para llegar y que le va a imprimir a Musine todas las tardes? Bueno, yo pienso que el reto es todo, Moni, es completamente un reto porque tú sabes que es enterarse o enfrentarse con algo completamente diferente. Yo había trabajado ya en televisión alguna vez, pero en un programa para niños, esta es una franja juvenil, entonces es todo el reto, encontrarse con algo nuevo, y como dices tú, dejar un sello, poner mi estilo, y bueno, no sé, estoy como muy receptiva a todo esto que venga. Hoy vamos a estar transmitiendo desde la Universidad Pontificia Bolivariana el programa de Musine, con un especial, con bandas en vivo, etcétera, y ese va a ser el debut de Mónica, justamente en La Huaca, un evento tradicional de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero que este año tiene además el componente de ser la fiesta de los 75 años de la universidad. Les contamos de qué se trata La Huaca. Hoy, en la Universidad Pontificia Bolivariana, desde las nueve de la mañana, se estará realizando La Huaca, un evento tradicional que aglutina diversas actividades culturales y recreativas, que año tras año busca integrar estudiantes, egresados, padres de familia y empleados. Es como una especie de feria San Alejo que hacemos cada año, con el que queremos darle la oportunidad a los estudiantes o empleados o sus familias que fabrican cosas, pues, manufacturadas por ellos mismos, para que tengan un toldo y hagan sus ventas durante el día. Una feria en la que se ofrecerán productos que van desde artesanías, manualidades, comidas típicas, postres, entre otros, pero que también se caracteriza por sus diferentes juegos, entre ellos, carreras de karts, esferas de agua y el juego quizá más representativo, En Búsqueda de la Huaca. Tenemos el concurso En Búsqueda de la Huaca, que es una especie de carrera de observación, pero con pruebas de obstáculos, en los que los estudiantes o los grupos que se inscriban tienen que denar unas pistas y hacer unas pruebas dentro de la universidad en dos categorías, hay categoría de estudiantes y categorías mixtas. Los ganadores de esas dos categorías participan por unos premios y posteriormente habrá un gran concurso, pues, una gran final entre los dos ganadores de esas dos categorías para un premio más grande. Además, el Día de la Huaca contará con grupos musicales universitarios de géneros como rock, pop, blues, entre otros. Este es un día de integración universitaria y Teleantioquia estará presente con nuestro programa Mucinet, quienes tendrán transmisión en vivo. Con nuestro programa Mucinet, con Jonathan y con la nueva cara que llega a este espacio, que es Mónica Parra. Mónica, venir de Manizales, ganarte el casting entre muchas niñas que se presentaron y hacer parte de la familia de nuestro canal regional Teleantioquia, ¿qué implicaciones tiene en tu vida? ¿Dejas tu familia? ¿Qué va a pasar con Mónica Parra en Medellín? Bueno, sí, realmente es un cambio de vida completo, como lo acabas de decir. Me voy a cambiar de ciudad, voy a enfrentarme como a un nuevo estilo de vida, voy a vivir sola. Entonces, es como todo, todo, todo un cambio gigante. O sea, no es solo un trabajo nuevo, sino que es todo un estilo de vida nuevo. Implica muchas cosas para mí, pero estoy muy contenta y mi familia, a pesar de que los dejé en Manizales, también están muy contentos por mí. ¿Mónica ha sido rockera o qué gustos ha tenido? No, a mí me gusta más el pop, en inglés y en español. Yo soy más de pop. Excelente. Pues, Mónica, muchísima suerte. Le deseamos que a partir de hoy, en esta nueva etapa, al frente de Mucinet, pues, le vaya muy bien. Esperamos que todo el público de nuestro canal regional la acoja con mucho cariño, como siempre lo hacemos acá en Antioquia y que tenga muchos éxitos en nuestra tierra. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y ya son la invitación para los televidentes, es para que esta tarde no se pierdan Mucinet desde la UPE. Esta tarde y todos los días a las cinco y treinta aquí por nuestro canal regional Teleantioquia. Mónica, muchas gracias y muchas felicitaciones por hacer parte de Teleantioquia. Eso en las siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos, hacemos una corta pausa para comerciales y regresamos con información cultural y programación para este fin de semana, a primera hora. ¡Gracias!